Un camión repartidor embistió una camioneta de pasajeros en la carretera Xochimilco-Topilejo, dejando un saldo de 15 heridos, quienes tuvieron que ser trasladados vía aérea a diversos hospitales de la Ciudad de México. En un video captado por las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, se observa el momento en el que el camión choca contra la combi blanca, que por la fuerza del impacto volcó y se estrelló contra un muro. Esta unidad de transporte público fue una de las impactadas en el accidente. El conductor del camión, Cristian Rodríguez Arieta, de 27 años, intentó darse a la fuga y siguió avanzando tras el accidente sin bajar la velocidad. Más adelante tocó contra otro vehículo, un automóvil blanco compacto. El apoyo de Arroba Condores, SSP y la emergencia de Topilejo fue clave para el rápido traslado de los lesionados, entre ellos cuatro menores. iq.twitter.com barra vgij hfm1cj alertas urbanas u arroba alertas urbanas julí 28, 2018 Finalmente, detuvo el camión cuando fue alcanzado por los policías del sector, quienes lo trasladaron al Ministerio Público Xochimilco. Todos policías, bomberos, rescatistas particulares, del ERUM y de la Cruz Roja llegaron al lugar para auxiliar a los lesionados. Nos reportan vía radio un fuerte accidente en la carretera Xochimilco-Topilejo donde se encuentra involucrado un camión y una combi de transporte público, al llegar pues si estaba bastante fuerte, totalmente destrozada la combi, dijo Juan Carlos, Riverol, paramédico. Así llegó uno de los helicópteros de Cóndores a Cruz Roja Polanco con lesionados del accidente de Topilejo. iq.twitter.com barra y flejota hhud8m alertas urbanas u arroba alertas urbanas julí 28, 2018 Ante la distancia y las malas condiciones de la carretera, la Secretaría de Seguridad Pública decidió trasladar a todos los heridos, entre ellos, cinco menores de edad, en helicópteros del agrupamiento Cóndores. Fueron siete helicópteros que, en nueve vuelos, trasladaron a los lesionados al Hospital de Balbuena, la Cruz Roja de Polanco y los pediátricos de Legaría y Aragón. Y así se llegaron a Topilejo. iq.twitter.com barra x6mfizcu alertas urbanas u arroba alertas urbanas julí 28, 2018 choque en viaducto Tlalpan. En la delegación Tlalpan, un taxi chocó contra la parte trasera de un camión que transportaba material reciclado en el cruce de viaducto Tlalpan y calzada a Coxpa. De acuerdo con autoridades, el chofer intentó ganarle el paso a otro vehículo y se impactó contra el camión que estaba estacionado en el carril de baja. El taxista resultó herido y fue trasladado a un hospital. CINC-ENCI Auto en Tlalpan También en Tlalpan, se incendió un vehículo particular en las calles de Bercal y Troya, en la colonia Lomas Altas de Padierna. Al parecer un cortocircuito ocasionó el fuego. No se reportaron heridos. Vuelca autobús de pasajeros en Jalisco En Jalisco volcó un autobús de pasajeros. El accidente se registró en el libramiento sur de Arandas. Al menos 30 personas resultaron heridas por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales. Con información de Carolina Alto Laguirre y Foro de VJLR CINC-ENCI Auto en Tlalpan